Lo que más me gusta de mi trabajo yo creo que es crear cosas, es cada problema que se plantea hay que dividirlo como un puzzle muy grande en el que vas resolviendo cada cachito al tiempo y al final acabas creando algo que es mucho más grande que lo que era al principio y además es muy bonito porque muchas veces tengo que hacer modelos 3D, tengo que animar y tengo que diseñar las aplicaciones y todo eso es muy chulo todo lo que sea crear a mí me parece muy bonito. Mi trabajo consiste en desarrollar aplicaciones para ordenador, para gafas de realidad virtual y para móvil también con realidad aumentada. Pues mi interés por la tecnología surgió yo creo que ya de pequeñita que me gustaban mucho los videojuegos y además como en casa a mis padres les gustaba mucho también los videojuegos siempre tuvimos consolas y las tardes eran pues de los tres en el sofá jugando y a medida que fui creciendo tuvimos un ordenador en casa empecé a trastear con él, a usar el Paint, a usar el Word y cuando tuve que decidir a qué carrera me metía en formática para ver si oye a lo mejor yo también acabo desarrollando videojuegos un día. Era de pequeña y mientras estudiaba yo creo que no me fijé en ningún referente pero ni masculino ni femenino. Ahora eso sí te puedo decir que a día de hoy tengo bastante admiración por una chica que se llama Valeria Castro que a los 26 años fundó su estudio de videojuegos que se llama Platonic Games y además es presidenta de la Asociación Española de Desarrollo de Videojuegos. Yo creo que es muy muy valiente siendo mujer en un mundo que es tan masculino pues haber dado ese paso y estar haciéndolo también como lo hace ella. El trabajo que yo desarrollo creo que es importante porque todo lo que sea avance tecnológico nos va a permitir mejoras en nuestra vida diaria. Hay que darse cuenta ahora precisamente con la pandemia que si estamos siendo capaces de hablar con nuestros amigos y hacer llamadas con nuestros abuelos o nuestros seres queridos es todo por la tecnología entonces eso hay que seguir desarrollándolo siempre. Animaría a las niñas diciéndoles que si en algún momento les ha gustado algo de manejar un ordenador, de estar con el móvil, de usar alguna aplicación aunque sea de pintar cualquier cosa, si es chulo ya el estar usando tú esas aplicaciones y esa tecnología pues imagínate ser tú el que es capaz de crearla. La próxima Margarita Salas, puedes ser tú.